Y dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora Oiga que revelación Velar y orar Para que no entre en tentación Una revelación Una revelación con una verdad El Espíritu a la verdad está dispuesto Pero tu carne Es débil Cuando no hay respuesta El verso 42 otra vez fue Y oró por segunda vez Diciendo Padre mío Si no puede pasar de mí esta copa Si no que yo la beba Hágase su voluntad Usted tiene alguna petición ante el Señor hermano Usted tiene alguna petición ante el Señor Levánteme la mano Diga conmigo Diga conmigo Diga conmigo Diga conmigo Diga conmigo Diga conmigo Tu voluntad Tu voluntad Yo acepto tu voluntad Yo acepto tu voluntad Verso 43 Verso 43 Volvió otra vez Y lo halló hundiendo Porque los ojos de ellos estaban calcados de sueño For their eyes were heavy Verso 44 Y dejándole Y dejándole Se fue de nuevo Y oró por tercera vez Diciendo las mismas palabras Si es tu voluntad Si es tu voluntad Diga conmigo Si es tu voluntad Yo beberé la copa Levante una copa Levante una copa Agárrese una copa Agárrese una copa Agárrese una copa Miren hermano Esto es espiritual Ahí hay una copa En sus manos Y ahí está la respuesta De Dios Ahí está la respuesta De Dios Ahí está la respuesta De Dios Beba la copa Dile Señor Yo recibo La copa Yo me bebo La copa Yo me bebo La copa Yo me bebo La copa En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo En el nombre Del Padre En el nombre Del Celestial Óigame Óigame Dígale al que está al lado Me bebi la copa Y estoy dispuesto A recibir La respuesta De Dios No salga De recibir Venga De recibir Mi lugar De revelación De Dios De revelación De Dios Si algún día Ha sufrido Si usted ha llorado Que bueno Que bueno Que bueno ¿Sabes qué significan tus rayos? Que tú estás vivo 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 Yo le digo Si tú vas A ese lugar Y tú no lloras Vete a la iglesia Métete en el altar Y hasta que no llores No te pares De ahí Lágrima Significa Que tu alma Está sana Eso es lo que significa Tu lágrima Dios mira tu lágrima El dolor humano Se va más allá De lo que usted se imagina En estos días Yo he sufrido mucho Y encontré ese verso Y hoy le dije Al Señor En mi oficina No tenía que herirme Como me heriste Para que yo vea Este verso Como yo lo veo Que bueno Que si yo lloro No soy menos pastor Ni menos hombre Yo le dije a Lorenzo Yo no estoy preparado Para que me dé la espalda Para que me dé la espalda Para que me dé la espalda Que me dio Porque te amo Lorenzo Y no estoy preparado Y no estoy preparado Para que me dé la espalda Yo le dije al Señor Si me quisiste llevar A esta estatura Para ponerme en este lugar Porque el mensaje Tiene que tocar Al predicativo Y no te mete En el Sinaí Para que tú Ábrele al Sinaí Si tú estás en las bodas Tú no puedes hablar Del Sinaí Si estás en el Sinaí No puedes hablar De la boda Que yo agarra Sus brazos Y lo llevas Al Sinaí Lorenzo Yo no quiero Volver al Sinaí Yo te quiero Dar un abrazo Decirte que te amo Yo te quiero Yo te quiero Gracias a ti Gracias a ti